La empresa aragonesa Imaginarium lleva 25 años dedicada al mundo del juguete y ahora atraviesa una difícil situación económica que le ha llevado a convocar hoy una junta extraordinaria de accionistas, Javier. Y en ella se ha conocido que un potencial inversor está dispuesto a aportar financiación para ayudar a Susana Marina a equilibrar sus cuentas. Y justo cuando hoy se esperaba votar esa ampliación de capital para mitigar ese patrimonio negativo, la empresa les ha contado a los accionistas que cuentan con un potencial inversor todavía por cerrar, que estaría dispuesto a aportar fondos para, por un lado, corregir esa situación de desequilibrio patrimonial negativo y, por otro, reestructurar la deuda financiera con los bancos que asciende a 40 millones de euros. Una salvación que va a suponer para Imaginarium contar con un apoyo para hacer frente a esos acreedores y también impulsar su plan de negocio para remontar sus cifras. Y es que a expensas del cierre del ejercicio del 2016 se espera facturar un 14% menos. Los accionistas de Imaginarium tenían que encontrar una salida a la complicada situación de la empresa, en el orden del día, o ampliar capital o disolver la sociedad. Finalmente han dicho no a las dos, porque ha aparecido en juego un potencial inversor dispuesto a inyectar recursos, a reequilibrar la situación de su patrimonio que está en negativo y a acometer el plan de negocio, porque la juguetera aragonesa tiene además una elevada deuda con los bancos y acumula pérdidas de unos 33 millones en los últimos cinco años. Por eso continúan renegociando con esas entidades bancarias para reducir lo que les deben, estructurar lo que queda pendiente y mantener las líneas de financiación. Imaginarium achaca su situación a su salida del mercado argentino y turco y pendiente de sus resultados en Italia. El informe de auditoría ya ponía en duda que con estos números la empresa pudiera seguir funcionando. Cuenta con más de 800 empleados y no solo en España, sus 350 tiendas están en 28 países del mundo. Nació en 1992 y en 2009 salió a bolsa. En 2012 alcanza su mayor expansión internacional. Sin embargo, a partir de 2015 las cosas cambian. Se pone en marcha un plan de reducción de costes y se encadenan los expedientes de regulación de empleo.